Miren mi gente, así está quedando el árbol de la plaza Gerardo Barrios. Así están todos los preparativos de la plaza ahorita. Ahí está el árbol, le están poniendo las luces ya creo. No sé cuándo ya va a estar listo, pero ahí está. Cuando ya esté encendido se lo voy a mostrar, pero así está, así está quedando. Ahí está. Ahí está el Palacio Nacional. Es el Palacio Nacional. Ahí está. Y así está quedando el árbol de la plaza. Están las estrellas, miren. Cuando tengan luces se van a ver mejor, ya en la noche. Pero por ahorita así están. Ahí está, a ver. Miren. Llevamos. Ahí está otra parte, no sé qué va a ser eso, pero se lo voy a mostrar. Está el Palacio, miren. Esto no sé qué va a ser, pero aquí va, miren. Esto no sé qué va a ser, cómo se va a ver ya con las luces, pero ahí está, miren. Ahí está, miren. Para los que no han venido a ver todavía cómo está aquí. Ahí está Catedral, miren. Por los que tienen tiempo de no ver cómo está Catedral. Ya había quedado, aquí está Catedral ya por dentro, miren. Vamos a ver un ratito aquí cómo se ve. Pero así está Catedral, miren. Aquí está. Para los que tenían día de no haber venido, aquí está Catedral, miren. Ahí está. Para los que tienen tiempo de que no han venido por acá. Ahí están las campanas ya anunciando la misa de las cinco. Ahí está, miren. Por los que no la habían visto desde hace tiempo. Así está, miren. Bien. Bueno, ahí les dejo un pequeño video.